Coco de Disney y Pixar es una de las películas favoritas de muchos, pero ¿te has imaginado cómo se verían nuestros personajes si fueran reales? ¿Con un poco más de realismo en sus acciones y simetría? El día de hoy conocerás cómo se verían los personajes de la película de Coco en la vida real. Antes de comenzar el video, publicamos contenido a diario en nuestra página de Facebook, así que te invitamos a que te sumes a nuestra comunidad para más contenido. 1. Miguel Rivera Él es el protagonista de la película animada de Disney y Pixar Coco. Él es un niño de 12 años que está en el Reino de los Muertos durante las vacaciones de Día de Muertos. Entre el resto de la familia Rivera, Miguel se destaca por su amor y pasión por la música. En su versión real, es increíblemente tierno. 2. Socorro, más conocida como Mamá Coco, que es el personaje principal de la película de Coco. Ella es una mujer cálida, sólida y amable que es la bisabuela de Miguel. Es increíble el parecido con su versión real. 3. Elena Rivera Es la abuela de Miguel y es el máximo ejecutor de la prohibición de la música de la familia Rivera. Ella ama mucho a su familia, pero hará cualquier cosa para protegerla, ya que cuando ella se enoja, ella agarra su chancla. 4. Héctor es el espíritu de un músico mexicano que murió y se convirtió en un residente de la tierra de los muertos. Héctor ayuda a Miguel en la búsqueda para encontrar al cantante desaparecido, Ernesto de la Cruz, y así escapar de la tierra de los muertos. En su versión real, se parece muchísimo. 5. En la escena, en donde vemos a este simpático mariachi cantador, sin duda, en la vida real, encontramos muchos estereotipos igual al de la película. 6. Tío Metro de Miguel Sin lugar a dudas, en su versión de la vida real, es una copia idéntica con unos kilitos de menos. 7. Dante Un extraviado xoloscuincle que Miguel adoptó como su mascota y amigo. 7. Dante es extremadamente leal a Miguel, debido a la bondad del niño al principio de la película. 8. Ernesto de la Cruz Fue un famoso cantante y músico que deslumbró al público con su buen aspecto y su encanto. Él está inspirado en la vida real en Pedro Infante y Jorge Negrete. 9. Luisa Rivera Es la madre de Miguel. Ella tiene la misma personalidad y actúa como un ser humano hermoso junto a Mamá Coco. En la vida real, tiene un parecido increíble. 10. Enrique Rivera También conocido como el papá de Miguel. Él es un padre solidario que espera un día que Miguel se encuentre en el negocio familiar de la fabricación de calzado. Así luciría en la vida real. Así es como se verían los personajes de la película de Coco en la vida real. Espero mostrarle más la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si tú usas algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima. Chau.